A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freyle la asume en Telesucesos, con ustedes grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freyle, profesor de la Universidad San Francisco. Aquí en su programa, grandes y pequeñas historias de la historia. Vamos a comentar hoy día un acontecimiento de hace un siglo, exactamente hace un siglo. La revolución de febrero de 1917 en Rusia. Y digo exactamente un siglo porque en el calendario de los rusos, esta revolución comenzó a fines de febrero. Pero en el calendario gregoriano, ya vigente en todo el mundo occidental, se dio a primeros días de marzo de 1917. Esta es la revolución que antecede, que es la antesala, el preámbulo de la revolución de octubre, noviembre para nosotros, del mismo año 1917, de la cual todos hemos oído hablar. Para poder entender todo el proceso de octubre, al cual también nos referiremos en un próximo programa, si es necesario hablar de la revolución de febrero, marzo, y también hablar de los antecedentes que llevaron a este cambio que se dio a principios del año 1917 en Rusia, en el Imperio de los Ares. Entonces, justamente comencemos comentando, en pocas palabras, cómo era la situación del Imperio Ruso durante los duros años de la Guerra Mundial, de la que se llama ahora la Primera Guerra Mundial. En ese entonces se la conocía como la Gran Guerra Europea, o la Gran Guerra simplemente. Esta situación en el Imperio Ruso tiene antecedentes, como es lógico, en el siglo XIX. Nosotros recordemos que los zares, los emperadores de Rusia, siempre se habían proclamado como autócratas de todas las Rusias. Vale decir que ellos gobernaban por sí y ante sí. Tenían un poder radicado en sí mismo, en él, en el zar, quiero decir, y también un poder omnímodo, autócrata. Esto comenzó a ser puesto en tela de juicio por varios grupos políticos en el siglo XIX. No solamente por lo que después tendrán el poder, que son los comunistas. También había liberales, socialdemócratas, etc. Liberales, socialdemócratas, republicanos, pero también un pequeño núcleo de comunistas, los anarquistas también, antes de olvidarme. Por eso, en 1861, el zar, Alejandro, da una medida radical para cambiar la estructura, sobre todo del campo ruso. Por eso, pensemos en el siguiente dato. Rusia tenía en esa época 140 millones de habitantes. Y de esos 140 millones, más de 120 vivían en el campo. Y de esos 120 millones vivían en el campo, más de 10 millones eran siervos. El número de siervos se discute. Hay personas que dicen que había cerca de 20 millones de siervos. Otros reducen la cantidad a 10 millones. Sin embargo, hay otros datos. Por ejemplo, hay historiadores también que afirman que algunos de los grandes duques, nosotros podríamos llamarles príncipes, emparentados con la familia real, llegaron a tener 2 millones de siervos. Por eso, en 1861, frente a esta situación que es realmente dura, de extrema injusticia, se abolió la servidumbre. Con esto, la clase terrateniente que poseía el 40% de las tierras cultivables de Rusia, tanto los terratenientes nobles, cuanto el zar mismo, cuanto la iglesia que tenía, la iglesia ortodoxa, que tenía tierras también para la manutención de las iglesias, los monasterios, las obras sociales, etc. En todo caso, era el 40%. Y el 60% pertenecía a pequeños campesinos, a los que más tarde se les llamará culacs. Entonces, cuando se libera a los siervos, los grandes terratenientes se quedan, primero, sin el tributo que debía pagar el siervo a su señor, y segundos en el trabajo. Estas eran las dos obligaciones de los siervos que databan de la Edad Media, tributo y trabajo. Por consiguiente, se supone que estos siervos deben convertirse o en campesinos libres, para lo cual se requiere que tengan tierras, o en campesinos asalariados, en jornaleros. Para que puedan ser dueños se requiere un proceso de reforma agraria. Por eso es que todos los partidos políticos, excepto tal vez algunos monárquicos autócratas, partidarios de la autocracia, quiero decir, todos los demás partidos políticos, buscan que se haga una reforma agraria, para dar tierra a los campesinos. Y eso se hace, pero, de una manera peculiarmente rusa, porque se mantiene el MIR. El MIR es un terreno que es propiedad comunitaria, que es de propiedad comunitaria, como había también en nuestro mundo, tanto en el mundo español, con los ejidos, por ejemplo, cuanto en el mundo indígena, pre-incásico también, con las tierras que se llamaron después de comunidad. Entonces, no se toca el MIR. Eso sigue siendo comunitario. O sea, hay campesinos libres que poseen tierras y la trabajan en comunidad. Ahora se trata de que también haya campesinos libres que tengan tierras propias, de propiedad privada, personal. Esto para romper un problema que había en la Rusia de esas épocas, que la producción agrícola era bastante mala. Hubo una crisis agrícola grave y larga, porque, como es lógico, los siervos no trabajan con todo entusiasmo en las tierras de los señores. No lo hacen, por razones obvias. Y la situación de la agricultura también se agrava por la falta de medios técnicos. Ustedes saben que Rusia padece inviernos tremendos todos los años, para nosotros inimaginables. Por esto también se requiere industrializar a Rusia. Hay un proceso de industrialización incipiente. Ya para los tiempos del zar Nicolás II, cuando se da la revolución de febrero de 1917, se calcula que de los 140, 150 millones de habitantes que tenía el imperio ruso en esa época, 4 millones eran obreros. Entonces tenemos nosotros una industrialización incipiente en las ciudades, pero industrialización que no trae consigo reformas laborales favorables a los obreros. Hay que reconocer esto, que no había leyes que protegiesen al obrero. Por ejemplo, la jornada de ocho horas, la salubridad en las fábricas, las vacaciones, los derechos de asociación, para fundar sindicatos, el derecho a la huelga, etc. Todas estas cosas, todas estas cosas se sumaban. Pero hay que tener en cuenta, primero lo que acabo de decir, esto del hambre. El hambre es importante, lo vamos a repetir dentro de algunos momentos. Y en segundo lugar, la autocracia zarista. Es cierto que en 1905 hubo una primera revolución rusa, que no tenía nada que ver con el comunismo, que buscaba una liberación de las leyes. Teóricamente, el emperador había renunciado a la autocracia, pero en la práctica no renunció a ella. Por eso se dan una serie de manifestaciones contra la situación. Hay un monje, Gapón, que lidera una manifestación contra el gobierno y en esta manifestación hubo centenares de manifestantes muertos. Algunos dicen que este monje Gapón era un provocador, puesto ahí por la policía, justamente para encontrar, identificar a los demás líderes que estaban protestando. Hay también protestas en Odessa, el famosísimo acorazado Potjomkin, sobre el cual hizo una película Einstein, la rebelión de los marineros de Kronstadt, etc. Esta es la situación. Vamos a ampliar algo de esto en el próximo fragmento. En este momento vamos a entrar en una pausa y yo les quiero recordar que de los amigos que están ustedes en TV Sucesos y Radio Sucesos con Carlos Freyle, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad estamos comentando algo acerca de la revolución de febrero de 1917 en el Imperio Zarista. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, está con ustedes, estoy con ustedes, Carlos Freyle, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en este programa, que es programa de ustedes, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Ahora comentando una de las grandes historias que también está formada por pequeñas historias. Eso es cierto, que ustedes muchos habrán conocido porque ya han pasado al acervo cultural del público en general. Estábamos mencionando que en Rusia había tres graves problemas. Una crisis agrícola, no había suficientes alimentos, tengan en cuenta esto. En segundo lugar, una industrialización incipiente, pero sin derechos completos para los trabajadores, para los proletarios, como se decía ya en esa época, partiendo de Carlos Marx. Y tercero, una autocracia que no quería ceder. El ser Nicolás II, para completar este último punto, el ser Nicolás II era un hombre débil, pusilánime. Pero como pasa muchas veces con estos hombres débiles, sin fuerza de carácter, exageran justamente su pretensión de mandar, de imponerse, de decir ellos la última palabra, y no quiere ceder en la autocracia. A pesar de que la ley ya había limitado sus poderes, él quería seguir actuando como supremo árbitro de todas las instituciones, de las normas, de las leyes que había en el imperio soviético. Y esto no podía ser, esto no podía ser. Sin embargo, él se empeña. Ustedes también saben que en esa época, en esa época ya se hablaba de la presencia en la corte de los ares de un monje, pero de un monje que nosotros llamaríamos suelto, Staretz, que no vivía en un monasterio. Algunos dicen que era un falso monje, el famoso Rasputín. Este Rasputín también entra en la corte y, de acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, no todos, domina a la zarina, porque es el único que de alguna manera puede calmar los dolores, las crisis, que sufría el tsarevich, el heredero del trono, por su condición de hemofílico. Sufría de esta gravísima enfermedad, heredada de sus antepasados ingleses, y entonces parece ser que el que, por una razón u otra, parece ser Dio, controlaba las hemorragias, controlaba los dolores, era este Staretz Rasputín. Por eso muchas de las decisiones que se toman en la corte no vienen directamente de la voluntad del zar, sino que a través de la zarina es el Rasputín el que toma esas decisiones y hace que el zar las haga públicas. Eso, al menos según la opinión de algunos historiadores. Para este momento, los que serán los futuros protagonistas de la Revolución de Octubre, los comunistas, en ese entonces también había una serie de nombres, una serie de formas, se habían dividido en 1903 en un congreso en Londres entre mencheviques y bolcheviques. Según ellos, los bolcheviques son mayoría, y eso significa en ruso bolchevique, los mencheviques son minoría. Sin embargo, los historiadores actuales dicen que en realidad los que eran mayoría en esa escisión del Partido Comunista eran los mencheviques. Sin embargo, así ha pasado a la historia. Tanto algunos líderes bolcheviques como pocos de los otros estaban de acuerdo en que se apoye una revolución democrática, una revolución burguesa para acabar con la autocracia de los ares. Ellos decían, como digo, la mayoría bolchevique, donde estaba Lenín, con unos pocos mencheviques, donde después estaría Trotsky, Trotsky al principio menchevique, no quería que Rusia pasase por una revolución democrática burguesa. Esa es otra historia. Pero en todo caso, en esta época se comienza a formar en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, en los negocios, en el ejército, un soviet en cada sector. Vale decir, un comité de obreros, un comité de maestros, un comité de estudiantes, para impulsar desde ahí la revolución bolchevique. El Zar acepta que hay una Duma, que es la Duma, un congreso. En octubre de 1905, nosotros ya tenemos la primera Duma, el primer congreso. Lamentablemente, el Zar, como dije, no siempre hace caso de la Duma, y trata de imponer su voluntad a como dé lugar. En 1906, se suprime el MIR, la propiedad comunitaria de la tierra. Es lo que produce, que aumenta lo que llaman los estudiosos en sociología y economía, el proletariado rural. Mucha gente en el campo se queda sin trabajo. Ya no tiene la comunidad, la tierra comunitaria para trabajar. Pierde muchas veces también su vivienda, porque la vivienda se queda en manos de una familia, de dos familias, etc. Hay abusos, hay componendas. En todo caso, hay migración de población rural a la ciudad, y esta población no encuentra trabajo. Es realmente un ambiente duro, tenso, de injusticia, de represión. La hojrana, la policía secreta zarista, está siempre presente, viendo que no haya focos de subversión, viendo que no haya conflictos, viendo que los líderes sean reprimidos, etc. Entonces, este es el panorama interno ruso. Pero, ¿qué sucede? Todos nosotros también recordamos que en 1914 estalla, lo que acabamos de mencionar, la primera guerra mundial. La gran guerra europea, la gran guerra, como quieren ustedes llamarlas. Actualmente, lo digo entre paréntesis, hay una serie de historiadores que piensan que la guerra mundial comenzó en 1914 y terminó en 1945, con unos años de tregua en el medio. En todo caso, hay guerra. Y Rusia, el imperio ruso, está en alianza con los países occidentales, Inglaterra, Francia sobre todo, y lucha contra los imperios centrales, el alemán, el austrohúngaro y el turco. Como es fácilmente comprensible, queridos amigos, la guerra no trae bonanza, a menos que pensemos en los fabricantes de armas, en los fabricantes de municiones, de uniformes, etcétera, no solamente rusos, sino también extranjeros. Y a propósito, aquí, también los historiadores, sobre todo los historiadores de izquierda, los marxistas, suelen hablar de grandes negociados, de los empresarios traficantes de armas, en consonancia, en acuerdos, en colusión con los altos mandos militares, que a su vez, estaban muy, muy cercanos a la corte imperial, porque varios de los grandes mandos militares eran nobles, eran aristócratas. Entonces, la guerra trae grandes males. Gran parte de la producción de alimentos tiene que dirigirse hacia el ejército. Y, muchos jóvenes ya no pueden trabajar en el campo porque están en el ejército. La gran mayoría de soldados eran campesinos. La gran mayoría. Entonces, hay una crisis realmente, realmente espantosa. La guerra se ve ya con claridad que no se la puede ganar. Los rusos quisieran tener una paz separada con los alemanes. Tal vez me expreso mal. Un grupo de partidos políticos quisieran una paz separada con los alemanes. Otros quisieran continuar la guerra. Varios de los que se oponen a la paz con los alemanes, entre ellos, hablaremos de él después, inmediatamente, Alejandro Kerensky, piensan que los alemanes van a exigir demasiado para firmar la paz y exigir en territorios, que es lo que pasó después. De tal manera que la opinión pública, los políticos, los que rodean al zar, los hombres de influencia política, social, económica, están divididos frente al tema de la guerra. Pero no hay más remedio que enfocar el problema porque las cosas cada día se van haciendo más graves y se van escapando de las manos del zar y de ese grupo de colaboradores en el gobierno. Queridos amigos, vamos a pasar ahora a la segunda pausa musical. No se olviden, están ustedes con Carlos Freyle en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia